Ojalá la tontería me va a poder hacer todo ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Losé! ¡Vale! 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 ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Vale. ¡Gracias! 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 ¡Mirad! ¿Túnicas como las que llevo ya ahora? Hmm... ya ni me acuerdo Si no, te lo oiría. Es que... Sé que es a base de secundarias y coleccionables y cosas así. Esta concretamente... Esta es con una misión. De todos modos, el 100% de cosas que llevo son cosas de misiones. Algunas secundarias, otras principales... Los guardias están alerta aquí. Pero todo son misiones. O sea, eso es lo único que te podría decir a ciencia cierre. El espacón. Esmeralda! ¡Habra! ¡Gracias! 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 O sea, ¿tú tenés en cuenta? De que, técnicamente, llevamos más del 40% del juego hecho. Creo que esta serie la he ido parando a lo largo del tiempo. Por varios motivos. Entre ellos es que cuando empecé este juego estaba un poco regular de ánimo. Entonces, claro. Ya... Si me preguntas cosas específicas... No me acuerdo. Te podría decir, por ejemplo, si te has jugado el Mirage... Que... La pava que enseña... A Basim... Es la que te da este traje. No. Ya parte por ahí... No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ...Nos quita un montón de daño de caída tío! Que lo siento mucho por él ... ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Veamos El dolor es insufrible ¿Qué pasa? ¿Te ha picado algo? Sí, una serpiente, una como tú ¡Atacad! Hermanos y hermanas, si tú habéis calcinado los campos de esta tierra sagrada ¡Se acabó! Volveos al norte y no volváis jamás ¡Vamos a purgar en la tierra de los de tu galaxia! ¡Claro un cerco! ¡Tu vida termina ya! ¡Meternos la espada por el cubo! Sí, te he dicho, dime Muchas gracias por tu colaboración ¡Ahora! ¡No queremos más, herejes! ¡Oh, no queremos más, herejes! No apagarás Un... Raid en... El mejor Raid en... de 2021. No me acuerdo cuál era.